Los gallegos han hablado en las urnas y han sido rotundos, otorgando una amplia mayoría absoluta al PP de Alfonso Rueda, que con los 40 escaños conseguidos, seguirá al frente de la Junta, ahora además con el aval de los votantes. Estamos ante un éxito incontestable de los populares, en la que era la primera cita electoral tras las generales y con la ley de amnistía en pleno trámite en el Congreso de los Diputados. No podía ser de otro modo, para cerrar este ciclo electoral me acompañan Raúl Vilas, director de Libertad Digital. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Manuel Llamas, experto económico. Imagino que satisfechos con el resultado, aunque solamente sea porque habéis acertado la porra. Así que, lo primero, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Yo creo que enhorabuena a todos los gallegos y a todos los españoles en general, porque se ha impuesto el sentidiño. Y el sentidiño, que es algo muy típico de Galicia, no es ni más ni menos que hace referencia al sentido común de los gallegos, que por desgracia en muchas ocasiones es el menos común de los sentidos, en muchas ocasiones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una gran noticia para Galicia, que ha votado con sentidiño. Y bueno, Raúl y yo hemos acertado en que se mantendría la mayoría absoluta. Creo que no hemos acertado en el número de escaños. Yo daba 39, creo recordar, y ha superado las expectativas. O sea, que ha sido un éxito rotundo el Partido Popular, sin duda. Yo también 39. Había sido una horquilla entre 38 y 40, creo recordar. Sí, es que como he hecho varios programas pronósticos y tal. Pero el viernes sí que decía 39. Bueno, habíamos dicho desde el inicio que no sabíamos si los gallegos iban a votar en clave nacional o en clave gallega, pero que sí, la lectura que se iba a hacer era a nivel nacional. Bueno, pues a la vista de los resultados les ha ido bien a los dirigentes del Partido Popular. Lo primero, ahora vamos a hablar de eso, pero ¿qué lectura y qué significa esto para Galicia? La victoria de Alfonso Rueda. Bueno, significa continuar con un gobierno estable, brazonable, que gestiona desde el punto de vista económico la cosa pública de una manera muy brazonable. Y el resultado, yo creo que tiene gran mérito por varias cosas. Primero, por el aumento de la participación, que ha sido bastante significativo, porque el PP concubría con un candidato nuevo, después de cuatro mayorías absolutas de Núñez-Feijó, lo cual siempre es una dificultad. Además del desgaste de tantos años en el gobierno, cambiar el candidato, pues en principio penaliza al partido. Sin embargo, aún aumentando tanto la participación, el Partido Popular ha repetido el mismo porcentaje porque ha subido 70.000 votos más. El Rueda ha tenido 70.000 votos más que Feijó. Y yo creo que tiene gran mérito porque se ha producido un fenómeno durante esta campaña, y en estos programas nosotros lo hemos reflejado muy bien, que es que se generó la sensación de que había la posibilidad real, sobre todo con el ascenso del Venega, de que el PP no lograse la mayoría absoluta. Eso moviliza a mucho votante que en las autonómicas en Galicia no suele participar porque lo da por perdido. Y en todas esas circunstancias el resultado de Alfonso Rueda es extraordinario. Y también yo creo que puede presumir Núñez-Feijó porque a pesar del error ese del famoso encuentro con los periodistas, él hizo una campaña paralela a la de Rueda y la política nacional, frente a lo que algunos dicen, sí que estuvo muy presente. Otra cosa es en qué medida haya influido en el voto. Luego hablaremos de eso más enfocado en el Partido Socialista. Para mí hay tres lecturas o tres conclusiones a grandes rasgos. En primer lugar, en clave gallega, los gallegos han votado continuidad. Y esto se demuestra en el hecho de que, ya lo hemos comentado en algún programa anterior, la gestión en Galicia ha sido muy buena. Ha sido una buena gestión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario, estabilidad política, buena gestión de los servicios públicos, el equilibrio presupuestario. Galicia ha mejorado mucho en múltiples aspectos, no solo en infraestructura, sino también en crecimiento económico, aumento de renta per cápita, reducción de paro, creación de empresas, buena gestión, como digo, de los servicios públicos. Es decir, el gallego ha votado con cabeza. Dice, oye, las cosas aquí van bien, no vamos a hacer experimentos con gasiosa y menos con el radicalismo que ofrecía esa posible alianza BNG-PSOE. Punto uno. En clave gallega, por lo tanto, continuidad. Luego, en clave nacional, por el lado del Partido Popular, es el refuerzo de Alberto Núñez Feijóo, porque Feijóo es Rueda y Rueda es Feijóo. Rueda ha sido vicepresidente de la Junta de la mano, la mano derecha de Feijóo durante 12 años. Por lo tanto, también es una victoria de Núñez Feijóo y refuerza su liderazgo al frente del Partido Popular de cara a las próximas generales y las próximas citas electorales. Y luego, por el lado de la oposición, aquí no ha perdido Besteiro, aquí ha perdido directamente Pedro Sánchez. Ha sido Pedro Sánchez el que se ha volcado en la campaña gallega y es una derrota sin paliativos de Pedro Sánchez y es la prueba inequívoca de que Sánchez está dispuesto a triturar literalmente su partido porque no se presentaba con las siglas del PSOE, se presentaba con las siglas del BNG. Es que el candidato del Partido Socialista de las Gallegas no era Besteiro, era Ana Pontón. Y por lo tanto, esto demuestra que a Pedro Sánchez le da igual el partido, le da igual el Partido Socialista, lo único que le interesa es Pedro Sánchez. Si tiene que sacrificar el partido en las regiones a nivel territorial, está dispuesto a hacerlo. Y la estrategia, bueno, pues se está viendo. No ha logrado su objetivo, pero lo que sí ha logrado es destrozar cualquier tipo de aspiración del PSD en Galicia, al igual que en otras regiones. Enseguida vamos a ir precisamente a ese asunto, pero antes de movernos de Galicia y hacer la lectura nacional, Rueda ha soltado amarres. Yo creo que ya se ha consolidado, se ha legitimado con estos resultados. Mencionabas, Raúl, 70.000 votos más en las urnas. Creo que ha demostrado que es un buen candidato, a pesar de que la izquierda se ha cansado de repetir por activa y por pasiva, que no lo era. Desde luego que sí. Es un refuerzo personal para Rueda importantísimo. Rueda estaba, digamos, en la presencia de la Junta de prestado. Cuando Núñez Feijos se fue, pues se le nombró a él, pero nunca había sido el candidato frente a las urnas. Y el resultado, como comentábamos antes, es muy importante. Y también creo que fue muy importante su intervención en la noche electoral, porque se dirigió a los medios en español, cosa que yo no recuerdo, y Manuel probablemente que tampoco, porque yo creo que nunca ha sucedido, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, que el candidato ganador del Partido Popular en esa noche hable en español y lance un mensaje claramente nacional dirigido a los medios nacionales, diciendo que en Galicia no queremos ni chantajes, ni someternos a ellos, ni plantearlos, ni queremos privilegios, que queremos la igualdad. Un mensaje en clara defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Lo digo por aquellos que dicen que el asunto nacional no ha tenido nada que ver. Y ya, si nos trasladamos al PSOE, yo creo que está clarísimo lo que decía Manuel, que ha sido una derrota de Pedro Sánchez y desde la noche electoral el equipo este de opinión sincronizada del sanchismo, la consigna es decir que la amnistía no ha tenido nada que ver y en general la política nacional, porque según ellos todo el voto del PSOE se ha ido en masa al BNG, y como el BNG es tan partidario o más de la amnistía, eso demostraría que no hay ningún rechazo a la amnistía. Y me parece un argumento, vamos, disparatado. Primero, porque aun dando por bueno eso, el hecho de que exista esa facilidad de trasvase de votos entre el Partido Socialista y un partido como el BNG, lo que muestra es que el Partido Socialista se ha mimetizado hasta tal punto con los separatistas que a su electorado le da igual votar al PSOE o al BNG. Si el PSOE tuviese un perfil propio diferente a los nacionalistas, fuese un partido que defendiese la Constitución y el Estado de Derecho, no sería tan fácil que todos sus votantes se fuesen en masa al BNG. Pero es que además el ascenso del BNG es un análisis muy burdo, muy pueril. No se explica solo porque, ala, venga, todos los que han votado al PSOE ahora han votado al BNG. No, no, no es así. El BNG ha subido también, como comentaba antes, por mucho voto de la abstención, porque por primera vez se veía esa posibilidad y mucha gente que no quiere que gobierne el PP y que lo da por imposible en otras elecciones no votaba. El BNG se ha quedado con todo lo de las mareas. Es cierto que el BNG hace dos legislaturas solo tenía seis escaños, pero es que las mareas tenían 14 o 15 y las mareas en Galicia, su base fundamental era una excisión del BNG. Por lo tanto, también coge mucho voto de ahí. Y luego, por ir a un ejemplo concreto, vayámonos a Vigo. En Vigo, Abel Caballero en las elecciones municipales está cerca del 70% del voto. El PSOE se ha quedado en menos del 10%. ¿Ha ganado el BNG en Vigo? Sí, pero con el PP muy cerca. Pero resulta evidente que no toda la gente que podría haber votado a un partido socialista, pues con un perfil como el de Abel Caballero, que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez y habla español y es un hombre que no tiene ninguna habilidad nacionalista, pues seguramente el partido socialista habría tenido más votos. Entonces, lejos de lo que dice la consigna esta del equipo de opinión sincronizada, yo creo que es todo lo contrario, que el resultado de Galicia certifica que el Partido Socialista se está muriendo por haberse convertido en un partido imposible de distinguir de los separatistas. En breve tenemos elecciones en el País Vasco. Precisamente a la luz de esto que comentabas, ¿creéis que el Partido Socialista va a cambiar de estrategia respecto a lo que hemos visto con el bloque o que va a incidir en el error facilitando la victoria y la gobernanza de un lendacari del PNV o de Bildu? Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Es decir, la cuestión es por cuál se decidirá. Y yo ahí, ya habrá momento de abordarlo, yo ahí creo que va a apostar por el PNV. Porque el PNV es el que quita y pone presidentes en los últimos años. No se va a arriesgar a ello, a pesar de que Bildu tenga muchas opciones de poder presidir, bueno, pues de poder gobernar el País Vasco, incluso superar al PNV en votos. Ahí se va a ver una cosa curiosa. Pero bueno, ya llegaremos a eso. En todo caso, el Partido Socialista va a seguir con la misma dinámica. Pedro Sánchez, su estrategia es clara. Vosotros, mis socios separatistas comunistoides de extrema izquierda, vais a gobernar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos con nuestro apoyo, siempre y cuando a mí me permitáis gobernar en España desde Moncloa. Y está dispuesto a sacrificar a sus correligionarios, a sus compañeros, a sus candidatos, a sus estructuras, a sus militantes, a sus altos cargos, con tal de él permanecer en el poder. En eso se ha convertido el Partido Socialista. Por lo tanto, ojalá, está desapareciendo algunas comunidades autónomas. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es posible que Pedro Sánchez acabe enterrando al Partido Socialista. Y yo me alegraré muchísimo. Raúl, ¿coincides con Manuel? Totalmente. Tanto en el pronóstico como en la alegría de si se produce. Por supuesto que sí. Y bueno, estamos centrándonos mucho en el Partido Socialista, pero ojo que el otro partido que conforma el gobierno, Sumar, de Yolanda Díaz, se ha pegado un batacazo todavía más enorme. Con lo que tiene de simbólico y de importancia el hecho de que Yolanda Díaz es gallega. Porque todo el mundo decía que se la jugaba Núñez Oijo porque las selecciones eran en Galicia. Pues entonces, aplicando esa misma regla de tres, se la jugaba Yolanda Díaz. Y ha quedado por debajo de Vox. Por debajo del 2%. Por debajo de Vox. Sí, sí. O sea, que es como quedar, quiero decir, no le estamos poniendo un rival que tenga mucho apoyo en Galicia. Entonces, el batacazo es monumental y se confirma que Sumar es una suma de partidos que no tiene nada debajo de los pies. Es un mero cartel electoral, una cosa muy centrada en las redes sociales, en la mercadotecnia electoral, que se inventó para julio pero que no tiene ninguna implantación propia. La única que tiene es en aquellas regiones donde Sumar verdaderamente son partidos que ya existían, como pueda ser Compromís u otros lugares. Y que Yolanda Díaz es una líder política, digamos que es un invento mediático, pero que es una líder política que no tiene ningún respaldo popular, no tiene una estructura de partido y que eso se va a diluir en cuanto pierdan el poder, Sumar se va a diluir como un azucarillo. Eso entonces, lo del domingo, una antesala del fracaso del proyecto de Yolanda Díaz, ha estado desaparecida estos días, casi no quería dar la cara. Íñigo Errejón estaba en el hotel la noche electoral, se supone que para acompañar a Marta Lois lo tuvieron escondido en una habitación. ¿No quieren manchar la marca? Es que no hay marca, es que Sumar, como bien comenta Raúl, es Humo, es Yolanda Díaz y es una marca que está absolutamente pegada y dependiente del poder político. En el momento en el que desaparezca del gobierno, desaparece Sumar y desaparece todo. Yolanda Díaz es una sonrisa, pero es una sonrisa que, pues como suele suceder en este tipo de extrema izquierda, que son lobos vestidos de corderos. Marta Lois, a ver, Marta Lois es una pésima candidata. Además se notaba en el debate electoral televisado, se notaba, como buena profesora, ella es profesora de ciencias políticas y no es mala profesora. Vosotros ya lo sabéis, ya lo sabéis vosotros dos. Tan mala candidata como profesora, en mi opinión. Bueno, pero ella tiene buena memoria, entonces lo tenía todo perfectamente memorizado, esquematizado, pero eso no transmitía absolutamente nada. Y se ha visto, bueno, las imágenes, que eso yo creo que le ha hecho, se le salió el tiro por la culata, la operación Pellet, vamos, o sea, la tontería de ir a la playa a buscar bolitas de tal, han tenido, han recogido más bolitas que votos. Vamos, Sumar ha sacado, creo que en Fene, en la ciudad de, el pueblo de Yolanda Díaz, han sacado 300 votos. 304, para ser exactos. 304, bueno, que básicamente la ha votado su familia y casi ni eso. Entonces, ha sido un desastre absoluto. Yolanda Díaz y el proyecto de Sumar no es más que una muleta que le sirve, por cierto, a Pedro Sánchez, a nivel nacional, punto y final, no tiene más. Y se ha demostrado que es la nada absoluta. En el momento en el que pierda el poder, yo creo que Sumar desaparecerá. Si hablamos de fracaso, tenemos que hablar de Podemos. Un 0,2%. ¿Es el final de Podemos? ¿Es el certificado de defunción? ¿O les damos algo de vida hasta las vascas o las europeas? Yo le daría vida hasta las europeas. Yo creo que Irene Montero va a salir eurodiputada. No me parece que sean las mejores elecciones para medir la fuerza de Podemos, porque el candidato de Podemos estaba con el Venegá, quiero decir. Pablo Iglesias pidió el voto directamente. Efectivamente. Se repite elección tras elección, van perdiendo apoyos. Pero bueno, yo creo que Podemos tiene su gran batalla, son las europeas, y el partido sobrevivirá o no, en función de si Irene Montero logra el eurodiputado o no. Podemos nació con unas europeas, que a veces se olvida. Se presentaron en el año 2014, creo recordar, las europeas, sacaron representación, fue la sorpresa por entonces y luego dieron el salto a nivel nacional. Nacieron con las europeas, ojalá mueran con las europeas, y Irene Montero tenga que ir a buscar trabajo al sector privado. Lo va a tener especialmente complicado, me da la sensación. Ojo, que yo auguro un escaño, pero eso en las europeas, para Irene Montero, eso no significa que vaya a tener un gran resultado, lo que pasa es que es muy fácil. Escripción única, claro. No podemos obviar el tema de Vox, los resultados han sido malos, no por esperados, suavizan el batacazo importante que se llevaron los de Santiago a Bascal, sigue sin entrar en el Parlamento, pero yo creo que lo peor ha sido todavía la reacción. Bueno, consideran en Vox que es una mala noticia que Alfonso Rueda mantenga el gobierno de la Junta de Galicia para el Partido Popular. ¿No os da la sensación de que en Vox están actuando ya como los comunistas? La reacción esta que comentas, pues yo creo que es una huida hacia adelante, porque después de la campaña que han hecho, pues qué iban a decir. Vamos a ver, pues se hablaba antes de lo de los pellets, de sumar, cuando la oposición recubre a cosas tan estrafalarias como esas, que ya no se cree nadie, solo faltaba el pato este fake de aquí en la campaña gallega. Pues en el caso de Vox, yo ya no voy, sin entrar, porque esto ya se ha debatido mucho y cada uno tiene su opinión, el voto útil o el no voto útil, si se tenían que presentar o no. Una vez que te presentas, hazlo con un poco de profesionalidad, porque en Vox hay asesores que cobran mucho, ellos van de puros y dicen que son diferentes a todos los partidos, pero allí también hay gente trincando por asesorar a la camarilla que está llevando al partido al desastre y a algún genio se le ocurrió, vamos a centrar la campaña en el ámbito rural en Galicia contra el Partido Popular. Cualquiera que conozca un poquito Galicia sabe que la implantación del Partido Popular en el ámbito rural es enorme y que hay una identificación más allá de la política, porque allí la gente se conoce, hay relaciones personales. Entonces, si tú mandas a un tío de Barcelona o al propio Abascal a decirle a los paisanos que en realidad al Partido Popular con el que juegan la partida, que conocen a la familia, que se comen el churrasco juntos los fines de semana, que en realidad son unos comunistas, porque en Bruselas no sé qué han votado, pues le miran como si le viene a hablar uno de que van a llegar los marcianos. Eso, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué iba a hacer la noche electoral después de ese disparate? Pues echar las culpas a los demás. Estos partidos, cuando ya acaban en manos de una camarilla de fanáticos absolutamente enloquecidos, pues son incapaces de cualquier autocrítica y todo lo achacan a conspiraciones externas, del globalismo, falta ya los judeomasónicos y demás. La campaña de Vox es, para mí, para estudiar en ciencia política como ejemplo del disparate, la incompetencia y la peor campaña política que se pueda hacer. ¿Le puede costar caro a Vox? Yo es que creo que ha iniciado una deriva absolutamente suicida y me parece una pena. Yo creo que Vox es un partido muy respetable con valores y principios. No deja de ser una escisión del Partido Popular, que representa valores más desde el punto de vista conservador. En su día, incluso en sus inicios, llegó a representar también una posible alternativa con carácter liberal en materia económica. Todo eso ha desaparecido. Y se han convertido en un meme, por desgracia. Y además de una profunda hipocresía. A mí lo que más me rechina de Vox es la profunda hipocresía de su actual cúpula, dirigentes y de la actual deriva que está tomando. Porque ellos se van a gloria de ser los grandes salvadores de España. Pues bien, demostradlo. Si realmente queréis ser los salvadores de España, ¿por qué le hacéis un flaco favor al constitucionalismo español, a España y a todos los españoles, intentando cargarse la única alternativa viable a nivel nacional y a nivel de Galicia, como era el Partido Popular? Porque toda la campaña de Vox en las gallegas se ha dedicado a intentar atacar sin compasión al Partido Popular, a Alfonso Rueda y a Feijó. Es decir, los únicos con los que pueden pactar. ¿Qué tipo de favor le haces a España intentando cargarte la única alternativa posible que había allí? Se están confundiendo de adversarios, se están confundiendo de enemigos. Y Vox, por desgracia, por desgracia para el conjunto de los españoles, se están convirtiendo en los tontos útiles de Pedro Sánchez. Bueno, pues Manuel, Raúl, muchas gracias por acompañarnos durante estas semanas y ayudarnos a entender la importancia de estos comicios, el origen del BNGA, que era el gran rival del Partido Popular, y por explicar también las consecuencias que hubiera tenido para Galicia y para el resto de España una victoria de los nacionalistas. Finalmente, los gallegos han apostado, lo decíais vosotros, por la estabilidad, por la continuidad. Así que, a diferencia de lo que estamos viendo en Cataluña o en Navarra, les quedan por delante cuatro años de tranquilidad. Ahora ya todos los partidos miran hacia el País Vasco, donde tendrán que votar en primavera. Nosotros nos despedimos, pero les animamos a que sigan atentos al canal de YouTube de Libertad Digital.